Muy buenas amigos y amigas de YouTube Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo Y en el anterior capítulo ya hemos derrotado a Huebostro El cual era el causante de los problemas de Juve Y el que obstruía la salida para escaparnos de los Juves Y después de eso al final hemos aprendido un nuevo movimiento Aunque tocará que se hace hacer de los bebés en Mario para poder ejecutarlo Ahí está, la bola duo Tiene muchas funciones como ir rápido o huestas Invocar una especie de tubería o algo por el estilo Wow, genial Aquí hay como una especie de tubería o algo por el estilo Ah, una tubería con un montón de agujeros Ah, y un tipejo misterioso Aquí hay Goombas Que por obvias razones voy a evitarlos Ok, porque son unos debiluchos Ups, y no le di Eso va a ser rápido Sí Bueno, nos regeneramos cero porque empezamos al completo Eh, pues entonces es el resultado de esa rueda Y hay una... Aquí hay unos agujeros Un momento Estos agujeros no me recuerdan de algo Vamos a ir con los bebés A explorar para acá Y... ¿Qué casualidad? Tenemos monedas Ahora entiendo para qué son esos huecos Ahora sí Momento Llegó el momento de la colaboración de los bebés y los adultos Ah, pero antes debo sacar los bebés para así poder Para que ganen Para... Por la experiencia nada más Nada más y nada menos Que por la experiencia Y... Ese soundtrack es un demex del... De la... Del tema de... Por debajo... De... El... El subterráneo de Super Mario Bros. 1 No, no creo... No sé si fue necesario Voy a... Sí Simplemente No voy a hacer comando de acción porque no vale la pena Nada más Por eso Llegó el... Ah, bueno Antes tengo que deshacerme ese Goomba Porque me puede esto... Llegar a estorbar Sí Dije deshacerme ese Goomba Aunque no nos deshacemos totalmente Totalmente Listo Eliminados Bueno, ganamos poca experiencia y todo eso Y ahora vamos a explorar el subterráneo Pero antes Tengo que ir a donde está el hueco Porque En ese hueco Sorpresa sorpresa Podemos conseguir La moneda grande Y si estamos en el hueco La recogemos de una Sin tener que ir por ella Ni nada por el estilo A que es Vamos por Los hermanos Mario Y hay una especie de Como Ah Vaya Vaya Wow Ahí los hermanos Mario Van a Por acá Primero Tengo que deshacerme esos bichos Primero Ups Me equioque Bueno Ahora Como Luigi tiene la medalla regeneradora Entonces no hay problema Aunque podría haber comprado una medalla Para regenerar Para todos De regeneración Para todos Wow Super pastilla Eso va a ser Muy rápido Wow Luigi es más lento Que los Boombas Ups Me equioque 24 Un poquito Y ahora Sí Poco experiencia Pero Sí Cada experiencia Cuenta Para aumentar De nivel Es como el dinero Listo Con el contraataque Acabamos En un Pliss Plass Con los enemigos Bueno Después de todo Son Goombas Que Que se Podrían Esperar No Mejor No No vale la pena Gastar Tandem Contra Es No Debiluchos Eliminado Ultrapastilla Ultrapastilla Ahí conseguimos Muchas cosas Hora de Ir a donde Está Ese Encapuchado Misterioso Ah Habrá que Ahí viene Vamos por la moneda De 100 Aquí está Ups Se me Se me fue La mano Se me fue La Creo que No calculé Muy bien Donde Se ubicaba La moneda Wow Y ese Quien es Ah Ups Me equivoqué Botón Siento Aburrimiento Quien es Ahora Siento Furia Bienvenido A la tienda De Freques De judías Y medallas De Fouful Ese es El mismísimo Fouful Del que Apareció En Mario Luigi Superstar Saga Como El sirviente De la Bruja Kiki Aquí Las judías Son como Un precioso Tesoro Ordeñado Por Una vaca Hecha De judías Lo que Llegan Con judías Los que Llegan Con judías Se marchan Con medallas Tan extrañas Que Harán caer Más de Un bigote Incrédulo Que La historia De Fouful Tus Palabras No Son Judías Así Que No Me Interesan Sois Como Gatitos Inocentes Que No Entienden Que Están En Pelibro Sois Curiosos Pero Mi Historia Es Tan Larga Que Os Saldrá Bigote Y Pelos En Las Orejas ¿Queréis Oír Mi Historia? Vale Vosotros Lo habéis querido Soy un mercader De medallas Solo a veces Siento furia Antes La sentía Siempre Regué El país Vecino Con mi furia Y mi maldad Entonces Llegaron Ellos Hombres Malos Vestidos De rojo Y verde Y me Castigaron Fueron Duros Con sus Martillos Y sus Altos Recalentaron Mi Nave Solo De recordarlos Siento un poco De furia Un poco De furia Rojo Y verde Martillos Y saltos Todo rojo Y verde Como vosotros Siento Furia Esos hermanos Malvados Se me pone la cabeza Como un bombo Solo de recordarlos Ahora siento Furia Y jaqueca Si no fuese Por ellos Fonful Sería dueño De todo Y reiría Siento Tanta Furia Sus pelos Son como Siento Calma Y ahí Esta Furful Espero Como un ascensor Tengo A la tienda Pero espero Que llegue En el momento Pronto Llegará El día En que Furful Se levantará Se levantará De nuevo Y nada Estará A salvo Soy Como La lechera Y ya Disfruto De los Lugures Hechos Con la leche Que no tengo Si Si Sentiré Furia Me río De la derrota Lucho Con furia Os haré Mucho daño Uff Uff Habré perdido El juicio Un poco Seré Un ser Malvado Sofoco La furia Pero a veces No puedo Y la furia Me gana El rojo Y el verde Me dejarán Ciego De furia Y mi mente Pierde la cordura Tranquilo Estaré Bien No tenéis De qué Preocuparos Hablemos De judías Judías Y medallas Intercambios Algo ¿Qué quieres hacer? Intercambiar Enviamos Medallas Ups Tengo medallas Increíbles Trae judías Judías Ahora tendréis Que esperar Tengo una visión En el mostrador En el mostrador Del castillo Un En el mirador Del castillo Un nuevo camino Debéis seguir Hasta el fin Vamos a mirar Intercambiar Vamos a intercambiar Ups Creo que me equivoqué Botón Moneda A Al ganar Usando objetos Anden Aumenta mucho El daño Que causa Y recibe El héroe Un arma De doble filo Esto es un arma De doble filo Porque así como Hacemos daño Recibimos mucho daño Pisotón Al saltar Sobre un enemigo Primera oportunidad No sé Ah Tengo 57 Libre ultra Una oportunidad Creo que voy a orar Unos Budías Para conseguir El libre ultra Que es Que puedo usar Los objetos Tandem que quiera Que no se descontarán Suena interesante Y ahora sí Vamos Que siga la aventura Sí Este fútbol Como que es Como una pitoniza O algo por el estilo Wow Genial Estamos cerca De ese hueco Y ahí Podremos recibir Monedas Ups Me equivoqué Botón Ah Ups Otra vez Siempre me Como que me equivoqué La ubicación Rápido 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 Y a Fin Y ahora sí Llegó el momento De salir Ups Me equivoqué Ese no es el camino Vaya Esto Esto es un nave Lento Y ahora sí Por fin Llegamos a donde está Ya Por fin Hemos salido Y sí He explorado todo Porque Quería ver Como es Esta tienda De fútbol Sí Ya la vimos Antes de Almirador Quiero explorar Las alcantarillas Que es Lo que me da Más curiosidad Sí Aquí hay Un camino Y un camino Vacío No Parece que no hay Nada más Aquí Solo había Un Goomba Que había Que vencer Un poquito De experiencia O un poquito Menos Que mal Y ahí Hay un portal Vamos a ver A donde nos lleva Nos lleva Al reino Champiñón Del pasado What Wow Un momento No es No es ese No son las afueras Del castillo De Peach Bueno Una cosa es el castillo Peach Y otra cosa es el reino Champiñón No es lo mismo Me parece que aquí No puedo pasar Así que Bueno Por lo menos Ya tendré camino Para donde ir Y ahora sí Nos vemos En el mirador Ya llegamos Al mirador Y ahí es En donde Tenemos que ir Me tocará que Dejar a los bebés Ahí Porque Efectivamente Necesito La bola Hora de la bola Si La bola Se va más rápido Que caminando Pero tengo que Saber manejarla Y no es muy sencillo Manejarla Como parece Listos Y Llegamos Con la bola Se llega rápido Y vamos a buscar Ah Por aquí no hay nada Así que Sigamos Espero encontrar Una Tuería Perfecto Wow Genial Y encima Judías Que bien Genial Ah Voy a mirar Cuantas judías llevo Wow Y mira ese mirador Vaya Se ve Un bosque Y Vamos a ver Voy a poner Voy a mirar Cuantas judías Tengo 59 Aún no alcanza Para esa Medalla Que puedo utilizar Tandem Cuando uno quiera Y ahora si Lo cual podría ahorrar Mucho dinero En Tandem Y Nos vamos A Desierto cactus Estamos en un desierto Desierto Cuando Pienso en ese desierto Me hace pensar En Los Pocky En esos Cactus Que De los Super Mario Esa especie De cactus Y Aprovecho el momento Y vamos a dejar Al video Si les gusto No pueden darle Un champi like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con los amigos Eso es todo amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 Chau